Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la espera, los poquitos o muchos que nos vean, vamos a empezar en esta casa que nos cuentan, ya les contó la señorita Andrea, la señorita Andrea, que aquí hay actividad paranormal, espero contar con sus capturas chicos y chicas de la página bonita del misterio oculto paranormal, y pues vamos a empezar, vamos a ver qué es lo que hay, porque hubo muchísimos, ahorita muchísimos contratiempos para poder iniciar, y pues ustedes desde sus casitas y yo aquí, se siente pesado el ambiente, pero vamos a ver qué es lo que hay. Bien, acompáñenos y tomen sus capturas, por favor, empezamos, nos vamos a este cuarto. ¿Pueden aclarar las luces, por favor? ¿Pueden seguirnos ustedes? Hola, Sonia Yáñez, María Ramírez, gracias, es un gusto de nuevo estar aquí, miren, de hecho, pues ahorita hay luz, tienen la luz aquí, bueno, ya la apagaron, de hecho, pues vean, ahí está un fuego, está bien escalofriante allá afuera. Bueno, estamos atrás, bueno, más bien, están atrás las vías de un tren, entonces, este, pues vamos a ver qué pasa chicos, porque hace ratito por ahí pasó un gatito blanco, allá arriba se oyaron unas pisadas, entonces no, no sé qué es lo que vaya a pasar aquí. Sí, también está en la bolsita verde, por favor, y pues esa es la historia que nos cuentan chicos, de una niña que, pues que se ve aquí, que se escuchan, pues los zapatos de alguien que anda corriendo. Yo siento que sí hay mucha actividad, porque pues estamos atrás de las vías, más bien, y pues vamos a ver qué pasa. Espero que se conecten más, y pues aquí vamos a estar chicos, vamos a ver qué nos dicen el Spin Box, qué es lo que hay, porque pues si se dan cuenta, miren, aquí, pues hay plasmaciones. Ahí se ve como, en esa plasmación, como si fuera una mujer. Y pues vamos a escuchar con el Spin Box, espero, este, no les vaya a lastimar, vamos a ver qué nos, qué nos hablan, qué nos dicen, porque pues sí se ven, este, miren, ahí, bueno, aquí no sé, pero ahí está, es legible, pero ahí está, otra plasmación, qué es lo que hay. Y pues vamos a ver, pongan el Springbox, por favor Hola, buenas noches, ¿hay alguien aquí? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Vamos a quedar así calditos chicos Hola, muy muy buenas noches ¿Alguien que quiera luz? Es ese momento de trascender Hola ¿Alguien que quiera hablar, que nos quiera decir algo? La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que solo representada en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios Nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuanto no podamos librar Ni guardar en este día Por los cuatro puntos cardinales, fuera Es hora de que trasciendan y se vayan Y ya no vuelvan a molestar a estas personas que están aquí Pues vamos a ir para, para otra habitación chicos Hola Buenas noches Miren de hecho, allá atrás Hay fuego Alex Aguilar Muy bonitas noches Miren Así es como se ve Atrás Ahorita vamos a ir para allá Hola Alguien que quiera hablar Alguien que se quiera manifestar Buenas noches Pueden tocar Una puerta Pueden tocar la ventana Pueden hacerse presentes Para que se puedan ir Y puedan trascender La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que solo representada en Egipto Libro dos y malitas Del brazo fuerte de Dios Nos libre Nos guarde Nos defienda de todo Cuanto no podamos librar Ni guardar En este día En esta hora Y en todo lo restante De nuestra vida Por los cuatro puntos cardinales Fuera Alguien que quiera una luz Alguien que quiera una oración Alguien que quiera mover la puerta Hola Buenas noches Puedes golpear la puerta Puedes hacer la manifestación La que tú desees Hola Buenas noches Normalmente aquí están Este Como vemos Fíjense que Que está sudando El El espejo No No lo alcanzan a ver Chicos Vamos a otro lado De la casa Esta es la cocina Hola Buenas noches Alguien que se quiera manifestar Por medio del Springbox Marianita Ramírez Gracias Es un gusto Estar de nuevo con ustedes Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Alguien que quiera manifestarse? Hola No te escuché ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? Hola Buenas noches ¿Puedes hacer algún ruido? Vamos a apagar tantito el Springbox Alex Aguilar Saludos Hola Buenas noches ¿Alguien que esté por aquí Que pueda hacer algún ruido? Bien chicos De hecho Ahorita vamos a ir A la A la casa Allá arriba Raquel Chávez Hola amiguita Si se vio un reflejo En la ventana amiga Miren Les voy a decir Miren como está aquí A ver si pueden ver Aquí ahorita Nos vamos a meter aquí Hola Muy muy buenas noches Uriel Ahorita Ahorita este Vamos en un ratito Estar aquí Y allá atrás Están las vías del tren Entonces Vamos a ver Qué es lo que sucede Qué es lo que pasa Este Se pueden llevar La otra vela Por favor Vamos Vamos para el otro lado Este Vamos a hacer fuego aquí Primero en este departamento Chicos Espero que puedan tomar capturas Para poder dejarlo limpio Y poder ir al otro lado Este Tendrán Este Los cerillos Por favor A ver Chicos Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Qué es lo que nos dicen La puedes prender Por favor Cuidado No se vaya a quemar Por favor Lo puede Prender Ahí está A ver Chicos La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Que sólo representada En Egipto Libró a los israelitas Del brazo fuerte de Dios Nos libre Nos guarde Nos defienda De todo Cuanto no podamos Librar ni guardar En este día En esta hora Y en todo lo restante De nuestra vida A ver si pueden ver Algo En el fuego Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Hola amiguito Alex Romero Saludos Saludos Olga Aguilar Bonitas noches Pues aquí está Tranquilo chicos Vamos a ir a las partes De arriba Y así nos vamos a ir Yendo poco a poco ¿Me pueden guiar por favor? Sí Gracias Ay 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 ¿Por qué? No sé ¿Qué sientes? ¿Te sientes mal? A ver Permítanme chicos Que se siente mal La muchacha Sí 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 puse el fuego Amiga Nada más que La chica La que les contó La historia Se siente un poco mal Yo creo que Que no nos la dejan Si te sientes mal Dime porfa Sí ¿Sí? Respira Mira Se vino casi todo el humo De la Cualquier cosa Me dices Porfa ¿Te falta el aire? Miren chicos Aquí está Unas ramas A ver si pueden Captar algo Hay alguien aquí Que se quiera manifestar Este es el momento Que lo pueden hacer Mueve las ramas Si tú gustas Si tú quieres Para que te puedas Manifestar Para que dejes De estar espantando A estas personas Pues ya se nos están Moviendo un poco Las ramas Está llegando Un poquito El El aire Chicos Así como ven Este es el momento Que te manifiestes La preciosísima sangre De nuestro señor Jesucristo Que solo representada En Egipto Libro a los israelitas Del brazo fuerte De Dios Nos libre Nos guarda Nos defienda De todo Cuanto no podamos Librar Y guardar En este día En este día En este día Y en todo Lo restante De nuestra vida Por los cuatro puntos Cardinales Fuera Vamos a poner El springbok Chicos A ver Que nos dicen Aquí Hola Buenas noches Alguien que esté Aquí Hola Alguien que quiera irse Hola Buenas noches ¿Hay alguien aquí? Hola Aquí voy a hacer Un poco de fuego Chicos Un poco de fuego La profesión impresionante de nuestro señor Jesucristo, que solo representó a un Cristo y a un Señor Jesucristo, a un Cristo y 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 a un Señor. ¡Aplausos! distante de nuestra vida. Dios Padre, Dios Hijo, Dios, Espíritu Santo, salve a nosotros. Esta es otra ventana, chicos. No, no está sola. Hola, amiga, Kenny Palomino está con nosotros. Hola, buenas noches. Es el momento de que quieran hablar, de que quieran trascender, de que se quieran ir. Hagan un ruido. Hola, buenas noches. Alguien que se quiera manifestar por medio de un toquido, de un ruido. Ese es el momento. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Me puedes decir su nombre? Hola, buenas noches. ¿Alguien que nos quiera decir algo por medio de un ruido? Vamos por acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? Un poco pesado, ¿no? Un poco pesado. Me dicen las personas que están en la casa que se sienten un poco pesados. Vamos a prender la otra veladora. ¿La pueden prender, por favor? Para ponerla ahí, por favor. Aquí ya venimos, ¿verdad? ¿En este? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo te sientes? A ver, no te escucho. A ver, apagale. Me siento como leña, de verdad. No sé. No, es que se le lo que siente. ¿Qué sientes? Como que te falta la aire. Como que te quieres ir. Sí. Pero aquí me quedo. Aquí te quedas. Claro que aquí te vas a quedar conmigo. No, no va a suceder nada absolutamente. Échate tantito, este, loción. En tu cuello, todo. Mira, está súper helada. La muchacha que nos contó aquí todo lo de la transmisión. Está súper helada, chicos. La voy a tener que curar. Permítanme tantito. Para poder proseguir. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue representada en Egipto y con sus israelitas en el gran soporte de Dios. Los libres nos guardan, nos repita de todo, cuanto no podemos ni para ni para ni para. En este día le está bien todo el presente de la vida. Por los cuatro puntos, cariéndales, fuera. Que todos los manos se vayan, que todos los manos se vayan, que todos los manos se vayan. Agrega a nuestros hómitos. Respira, saca la aire. Respira, saca la aire. Nadie va a poder ir contigo. Esta es tu casa, aquí no sucede nada, tú vas a estar bien. Esta es tu casa, nada sucede, todo va a estar bien. ¿Cómo te sientes? ¿Ya me acuerdo? ¿Ya pasó? Ok, nada más vente atrás de mí y no te alejes. Porque si te vas, no te puedo ayudar. Corre, pero no te puedo ayudar porque estamos aquí. ¿Vale? Ok. Ya se puso un poquito, trae sus manos apareladas, muchachos. Y pues, como que la quisieron tomar, la quisieron agarrar, para que no podamos ir con la transmisión. Y pues, vamos a seguir con la transmisión. Afortunadamente, no se ha escuchado más que algunos perros por ahí que se han escuchado. Y algunas cosas, pero pues, ahora sí que a ella se le metió el aire y todo. Entonces, vamos a estar pendiente de ellas. Vamos a seguir con la casa que se siente pesada. Y nada más, que cuando yo llegué, se escuchaban arriba unas zapatillas como que alguien iba corriendo. Y por ahí, en el screen box, se escuchó una niña. Y sí, efectivamente, era que le había dado una mujer. Entonces, eso es lo que andamos checando. Porque pues, habían rentado esta casa. Dicen que se habían escuchado ruidos, que se habían escuchado cosas. Entonces, eso es lo que queremos, sacar todo esto. Si ustedes ven algo, o alguna presencia, háganoslo saber, por favor. Gracias. Vamos a seguir, chicos. A ver. Sí, vamos a prender aquí el screen box, chicos. Porque por aquí nos decían que en esta parte de aquí se oía cuando corría. A ver si ustedes pueden ver algo. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es solo representada en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios, nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuanto no podamos librar ni guardar. En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida. Por los cuatro puntos cardinales, fuera. Hace un ruido. Hace un ruido. Hace un ruido. ¿Me podías volver a decir qué me dijiste? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Me podías decir quién eres? Hola, chocobá. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Marcos. Marcos. ¿Dijiste tu nombre que te llamabas Marcos? Hola. ¿Puedes volver a repetir tu nombre? Marcos, ¿no? Marcos. ¿Quieres que te haga una oración, Marcos? ¿Sí? Una línea. Una línea. Ok. Te voy a hacer un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ese Señor tu voluntad. Si en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, más líbranos, Señor, de todo el mal. Amén. Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo representaba en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios. Dios, nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuanto no podamos librar ni guardar. En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida. Amén. Amén. Alguien que más que quiera manifestarse, este es el momento. ¿Qué te veo? Se vio como que algo te veo, ¿verdad? Sí. No. ¿Eh? No. Se me va. Ah, ok. Pues vamos a, ¿arriba hay otro? No, al lado, al lado estoy. ¿Aca arriba? No, pues que lado. Ah, vamos para acá al otro cuarto, chicos. Hola, ¿alguien que denme por aquí? No hay nadie. Hola. Bueno, ¿no? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este es, este es el momento que puedes trascender, que te puedes ir. Si estás en las vías. Estás aquí, ¿verdad? Hola Hola, buenas noches ¿Quieres manifestarte? Haz un ruido Un golpe Yo sé que estás aquí Corre en el techo Es el momento en que yo quiero que te vayas, que trasciendas Haz un ruido Para que te puedas ir De hecho, los perros la escuchan, te escuchan A ver, vamos a pegar Es el momento en que te manifiestes No te escucho Estás con el árbol ¿Eh? ¿Qué pasa? Vamos a hacer aquí Sí, así es Dijo Marcos hace ratito Aquí vamos a hacer otro Este Otra rueda, chicos Lo más pesado Es afuera Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estás con el árbol Y en el árbol ¿Qué pasa? Bueno, sí Fuéme al árbol Por favor, bien La presencia y misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es solo representada en Egipto, y produce una alínea del brazo fuerte de Dios, nos libre, nos muerta, nos defienda de todos cuando no podamos librar ni muerta. En este día en el estado y en todo lo restante de nuestra vida, con los cuatro puntos cardinales, fuera. Luz y progreso para tu camino espiritual. Luz y progreso para tu camino espiritual. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la presencia y misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es solo representada en Egipto, y produce una alínea del brazo fuerte de Dios, nos libre, nos muerta, nos defienda de todos cuando no podamos librar ni muerta. En este día en el estado y en todo lo restante de nuestra vida, con los cuatro puntos cardinales, fuera. Es hora de que trascenden y se puedan ir hacia la luz. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias. 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 ¿Me puedes dar tu nombre? Miren, ahí está moviendo esta. Sí, se está moviendo, ¿verdad? Hola, ¿quieres trascender? ¿Quieres irte hacia la luz? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes volverlo a mover? ¿Puedes volver? Con más fuerza para que sepa que estás aquí. ¡Muévelo! ¡Mueve ese árbol! ¡Hola! ¡Mueve el árbol! ¿Quieres trascender? ¿Aquí te mataron? Allá atrás en las vías. Sí, te mataron. Eres una mujer, ¿verdad? ¿Me podrías dar tu nombre? Hola, buenas noches. ¿Me podrías dar tu nombre? ¿Puedes mover? ¿Puedes mover? ¿Puedes mover? ¿Puedes mover otra vez el árbol, la planta con fuerza? ¡Con fuerza! ¡Están moviendo los árboles, chicos! ¡Con fuerza! ¡Ya, ok! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, más líbranos de todo el mal. Amén. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo ha representado en Egipto, libró a los israelitas del fraso fuerte de Dios. Nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuanto no podamos librar ni guardar. En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida, por los cuatro puntos cardinales. ¡Fuera! ¡Vete hacia la luz! No espantes ya a las personas que están aquí. Ya te estoy dando luz y progreso. Ya te dejé unas velas para que te puedas ir. ¡Vete hacia la luz! ¡Vete con Dios! ¡Vete con Dios! ¿Quieres hacer algún ruido? ¿Quieres comunicarte por medio del Spring Box? ¿Otra persona que esté aquí? Este es el momento de que se puedan ir. ¡Vete! No, no, no escuché qué dijo. No sé si se lo se va a ir porque estás pidiendo lo que estoy. ¡Vete! Es el momento que tienes que trascender, tienes que ir. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienes que irte de esta casa. No te pertenece. ¿Por qué? ¿Te vas a ir? ¿Por qué no te quieres ir? ¿Vas a tenerte que ir? ¿No te quieres ir? Pues, ¿qué estás cuidando? A ver, cuéntame, ¿qué cuidas aquí? ¿Qué hay aquí? Espérame, ¿qué estoy viendo allá arriba? Que allá arriba se ve como si fuera una cabecita, de repente. Por ahí vi. Por eso es que me quedé aquí, pero no. Es el árbol, la punta del árbol. Estamos viendo, chicos, a ver si ir. Si no te quieres ir, ¿por qué? ¿Qué cuidas aquí? ¿Por qué no te quieres ir? Hola, ¿por qué no te quieres ir? ¿Te vas a ir? Aquí nos prendieron fuego, chicos, miren. Se oyen muchas psicofonías de niños, de hombres, de mujeres. A ver, apágalo, tantito. ¿Te quieres manifestar con un golpe, con un ruido? Hace un ruido. Ese es el momento. Apagamos el reflector. A ver, apaga tantito el reflector. Hola, buenas noches. Kio Barrett. A ver, pon hacia allá el... Hola. Buenas noches. A ver, ya estamos en la oscuridad. ¿Te quieres manifestar? Muévenos una planta. A ver, mira, allá por la esquina. Por ahí. No, por acá, por en medio. Ahí. A ver, ahí donde está esa sombra. ¿Te quieres manifestar? Muévete. Mueve esa planta. Te lo ordeno en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el momento de que te vayas. Aléjate y no vuelvas jamás a ocupar este espacio. Este espacio les pertenece a estas personas. Aléjate. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está con todos nosotros. Vean cómo se hizo más la hoguera. ¿No quieres trascender? ¿No te quieres ir? Ya te quité el Spring Box. ¿Qué pasa? Hola. ¿Eso qué es? ¿Como el tren? Ajá. Oigan, chicos, se está pasando en estos momentos el tren. Vamos a poner el Spring Box. A ver qué quieren decir por ahí, que se escucha el tren. A ver. Hola. ¿Alguien que venga en ese tren que quiera alguna luz? Así es, se está manifestando en el fuego, mira. Hola. 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 ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Y en estos momentos, chicos, se está pasando el tren. Así es, quieres irte, vete hacia la luz. Dice que nos va a dar algo antes de irte. ¿Eh? Dice que nos va a dar algo antes de irte. ¿Ah, sí? Sí. No, pues que no nos dé nada. No queremos nada de ti. No, no quiero, porque no quiero, no quiero ni tu dinero, no quiero nada de ti. Lo que quiero es que te vayas. Vete. Vete. Pues voy a tener que hacer fuego en otro lado para que te puedas ir. Pueden prender tantito la luz, porfa. Vamos a hacer fuego por ahí, por el lavadero, podemos hacer. No se toma nada, no se lava. Apaga el screen box, porfa. Vamos a hacer por aquí un pequeño fuego, chicos. Porque nos dijo que me iba a dar algo. Ojalá me diera dinero, ¿verdad, chicos? Pero no, me ha de querer dar algo. No, hombre. Dice que algo que nos va a hacer feliz. No, pues imagínate. No quiero, ya soy feliz. A ver, vamos a ver aquí en este fuego, a ver cómo se nos manifiesta. A ver, ¿lo puedo prender? Ahora sí pueden apagar la luz, porfa. Apaga la luz. Apaga la luz. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo representado en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios. Nos libre, nos guarde, nos defienda de todo, cuanto no podemos librar ni guardar. En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida. Por los cuatro puntos cardinales, fuera. No queremos nada de ti. Lo que queremos es que te vayas. Vete. Vete. Te lo ordeno en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es hora de que trasciendas. Es hora de que te vayas. Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es hora de que te vayas y trasciendas. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Ya nos falta el pasillo. Vamos hacia el pasillo, muchachos. Y la escuchas porque está sensible. ¿Me la puedes agarrar? Vamos. Sí. Sí, porque no veo. Si no, me voy a dar uno bueno. Y no me quiero caer, muchachos. No quiero hacer osos. Sí, ya, por favor. Pues la muchacha la escucha, chicos. Le dicen que no se quiere ir, esta mujer, que tiene que entregar algo. Y, pues, le tiene que ir poco a poco. Aquí vamos a hacer el fuego. Y después voy a ponerla, este... Así es, Guío Barret, sí se está molestando. Pero, pues, se tiene que ir, porque ya tiene mucho, mucho tiempo que de... Pues, que aquí quedó. A ver, pueden prender, por favor. Sí. Y ahora sí apagamos la luz. Gracias. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que solo representado en Egipto, libró a los israelitas del brazo fuerte de Dios. Nos libre, nos guarde, nos defienda de todo, cuanto no podamos librar ni guardar. En este día, en esta hora y en todo el restante de nuestra vida. Tienes que irte, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por los cuatro puntos cardinales. ¡Fuera! Yo te lo ordeno en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el momento de que te vayas y dejes de estar molestando a estas personas. Yo te lo olvido en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo. Él es el único que te puede vencer. Es hora de que te vayas. Vete. Lárgate. Lárgate. Vete. No eres bienvenido aquí. Vete. Vete. Este es el momento de que te vayas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están con nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están con nosotros. Se escuchó como que se hubiera quejado a una mujer, pero se fue. Gracias, amigo Alex. Pues ahora voy a tocar el cuenco, chicos, porque ya lo vieron ustedes. Era el malo lo que estaba aquí. Sí, era el malo. Era el malo que se estaba transformando en mujer. Vamos a hacer con el cuenco. Y este. Y pues sí, está pesado el ambiente, chicos. Como que no se puede respirar bien. Eso es lo que yo siento. Este. Pues vamos a. Voy a ver si puedo soflar bien, chicos, porque luego no me sale el soplido. Pero esperemos que sí. Y pues. Vamos a ver qué tal. Para que se pueda ir, porque sí, hay varias presencias. Vamos. Vamos. Esto es fuego, aire, tierra de nuestros ancestros, chicos. Y pues, ¿se tiene que ir a donde se tiene que ir? Ahora vamos aquí a las escaleras. ¿A dónde quieres? ¿Arriba? No, ¿dónde estás? No, escuché a tu mamá. Ah, es que sé que la vecina va a venir. Y pues, con esto terminamos, chicos. Gracias por estar con nosotros. Dios estuvo hoy con nosotros, vieron todos los remolinos que se hizo. Y se pareció el mismísimo compadre en la punta de... Oiganla, oiganla que se la pareció a su compadre, por andar diciendo que se la pareció a su compadre. No, no es tu compadre. Bueno, se le dice, pero... No, no, no queremos que sea tu compadre. No, no, no quiero que sea tu compadre. Es una mujer bien valientota, porque se te estaba metiendo a lo malo. Y gracias a Dios, mira, todo está perfecto, todo estuvo bien. Y pues, aquí estamos. Sí. Y gracias a Dios, pues ya. Tu casa está curada. Es sorprendente que en la punta se formó el remolino como a esta altura y ahí se vio sus cuernos. Y no me dejarás mentir, ¿cómo te sentías? Sí, ya después me sentí bien, pero... Pero al principio no sentías que te faltaba el aire. Sí, me quería ir, ya no quería estar aquí, me quería ir. No quería saber nada. Ya, no. Pero con esto terminamos con este, es el caracol, chicos. Este es la piedra de la bruja. Posteriormente me lo van a arreglar perfectamente bien. Un este, un brujo de aquí, de la leyenda Hidalgo. Para que tengan súper más fuerza de la que ya tienen. Muchas gracias por vernos. Les mando muchas bendiciones. Y que nos sigan llegando más, más transmisiones. Para que ustedes nos puedan ver. Gracias y bonita noche. Se despide de ustedes, Misterio Oculto Paranormal y la Viriente Pati García. Y aquí con mi amiga Andrea, que como que se quiere formar parte del bruto, pues ya estaremos con ella. Bonita noche.